¿Qué tal amigos? Es increíble la última hora sobre Daniel Sancho y es que en Tardear estuvieron hablando sobre el caso de Daniel Sancho un día más, sigue siendo la comidilla del verano y yo creo que va a ser de parte del otoño porque todavía queda mucho por cortar, mucha tela por cortar, estamos hablando de que está el juicio pendiente en enero y que cuanto más se acerque más novedades habrá, Rodolfo Sancho volverá a viajar para allá, Chenea Tostado como habéis visto en el vídeo anterior ya retoma sus proyectos laborales, Laura, la chica que ha estado 5 años con Daniel Sancho, pues bueno también tenéis en el canal el vídeo sobre ella, sus padres pues no quieren que salga a la luz cuál es su empresa multinacional de vehículos para que sus clientes dejen de comprar ahí vehículos porque pierda prestigio por algo que ellos no tienen nada que ver, evidentemente la hija Laura y novia de Daniel Sancho o novia de Daniel Sancho encerrada en su segunda residencia a cal y canto teletrabajando a la pobre porque no quiere saber nada de lo que está sucediendo porque ella no tiene por qué dar declaraciones y no quiere que se sepa quién es y quiere su privacidad, lógicamente y bueno ahora nos enteramos que están queriendo buscar cuando el relato de Daniel Sancho es bastante claro, él dice que Edwin Arrieta estaba haciendo las maletas cuando le dijo que no quería tener más eso con él o más relaciones con él, que quería cortar la relación, estaba haciendo las maletas y si estaba haciendo las maletas para irse, ¿dónde está el problema? ¿para qué le pegas? O sea, es que fue todo muy raro, ¿no? Y ahora de repente, claro, yo entiendo que la defensa pues quiere buscar algo que ayude, que algo que ayude a... y están queriendo buscar testigos nada más y nada menos de que Edwin le acosaba y de que Edwin quería acabar con él o de que Edwin estaba agobiándolo, en fin, algo para atenuar un poco los años de cárcel en tal caso de que al final pues no le concedan la pena de muerte. Vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho en Tardear, lo pongo un pelín más arriba, ¿vale? No vaya a ser que haya problemas y tengan que repetir el vídeo 50 veces, ¿vale? Pero lo importante es lo que escuchemos, ¿vale? Escuchamos a Manuel Marlaska, ¿vale? El analista criminólogo. El trabajo de abogado defensor de Daniel Sancho es probablemente uno de los dos o tres peores trabajos del momento, después de ver esas imágenes, esa reconstrucción, pero ojo, ojo, hay quien dice que puede haber batalla judicial que librar. Una batalla judicial, evidentemente, tiene pocas cartas que utilizar, la verdad que yo creo que, o sea, él ha hecho una declaración Daniel Sancho que realmente para mí entender y todo lo que llevamos hablado con expertos, evidentemente, lo que me queda claro que lo tiene muy difícil el atenuar, por mucho que quieran, el atenuar, pero no por nada. Ahora, testigos que te agobian y tal y cual, pero si estaba haciendo la maleta para irse, a mí es que eso me sigue sin cuadrar, si él estaba haciendo Edwin Arrieta, estaba haciendo la maleta para irse, ¿tú para qué premeditadamente compras esos cuchillos y tal? Vale, que uno de esos cuchillos que compraste no era para Edwin Arrieta, ¿vale? Que era para la cocina. Perfecto, pero el resto lo usaste, ¿no? La policía tiene dos frentes abiertos, el frente tailandés, por supuesto, porque las pruebas las está recabando la policía allí, pero ojo, todavía no hay ni siquiera informe de autopsia, ni siquiera se sabe la mecánica de la muerte más allá de lo que contó Daniel Sancho en sus declaraciones, pero esas declaraciones, esas reconstrucciones que hemos visto tienen un pequeño problema, que solo está delante la policía, no hay una comisión judicial, no estaba el fiscal delante, así que veremos la validez que pueden tener. Y hay varias, varias frentes abiertos, como por ejemplo, ¿qué relación previa tenían Edwin y Daniel? Sí, se conocían, por supuesto que sí, pero ¿por qué viajó hasta Tailandia Daniel para verse con Edwin allí? ¿Qué ocurría? ¿Qué le estaba ofreciendo? Claro, es que una de las preguntas del millón es, bueno, si tú, si tú no, si a ti te está agobiando Edwin Arrieta, ¿tú para qué te ves con él en Tailandia? Y luego te ves comprando cuchillo, es que de verdad lo tiene todo tan complicado que atenuar e intentando buscar, intentando buscar personas que puedan, o testigos que puedan decir que te estaba acosando, agobiando, de alguna manera va a ser muy complicado. Para empezar, porque si veis, Daniel Sancho era una persona que todo el mundo se ha quedado espantado de lo que ha sucedido, es decir, yo no me lo esperaba, los amigos, la familia, con lo cual era una persona que yo creo que esto lo tenía muy, bueno, la novia, es que nadie conocía a Edwin Arrieta, es que era algo como que llevaba en secreto, ¿no? Hubo una pelea previa a la muerte, porque aquí sí que se van a jugar muchos años de prisión, porque en Tailandia, y aquí también, es muy distinto, un homicidio de un asesinato, el asesinato tiene que estar, el homicidio tiene que estar agravado por determinadas circunstancias, entre ella la premeditación, para que se convierta en asesinato, y seguramente una de las principales... Pero claro, ¿cómo van a quitarle la premeditación? ¿Cómo van a quitarle la premeditación diciendo que había testigos que la acosaban? Da igual, sigue estando premeditado, da igual, o sea, la justificación de que él te quería matar, pero si no demuestra que él te quería matar en ese momento, y en el relato él no lo dice, es que ahí fue muy torpe, podía haber dicho, no, no, empezó a pegarme él, es verdad que yo compré todas esas cosas, pero eran para la... Podría haber dicho, ¿no? Que era para la cocina, pero fue él el que me amenazó y me empezó a pegar. En fin, ha estado muy torpe en el relato, y al final, diciendo lo que yo creo que es lo más cercano a la realidad, pues no tiene ahora cómo sostener o cómo cambiar eso, ni cómo atenuarlo. Bueno, pues ya puede aparecer una persona diciendo, sí, a mí me contó mi amigo Daniel, a mí me contó que Edwin lo acosaba, vale, y es que ha premeditado un asesinato, es que no ha ido a la policía y lo ha denunciado. Las principales batallas que se librará será esa. Eso fue consecuencia de una pelea, de una bronca, ¿qué pasó? O esos actos preparativos, esas compras de cuchillos, tenían algo que ver con lo que había pensado Daniel Sancho. Un dato les doy, el cuchillo que había comprado Daniel Sancho no se utilizó para acabar con la vida de Edwin. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero aclarar esto. Él compró muchas cosas, hay cosas que no utilizó. Él quería embalar las partes del cuerpo con papel film, que se llama este transparente, y creo que era el papel film o bolsas, no me acuerdo ahora mismo, creo que era el papel film. Oye, y al final no lo usó, usó directamente las bolsas que compró de plástico, ¿vale? Oye, pues una cosa que no usó porque él lo compró por si acaso, vio que era mucho lío envolverlas en papel film y las metió en la bolsa directamente, ¿vale? En una o en dos o en tres, para que, en fin, ya me entendéis, la sangre por lo mejor no gotease o lo que fuera, o no manchase luego la moto, la mochila. El cuchillo no lo utilizó, ¿vale? Es que a lo mejor con las herramientas que compró, como por ejemplo una especie de mini serrucho, con ese mini serrucho le sirvió y ese cuchillo pues no necesitó usarlo. Pero como él no sabía si el serrucho le iba a servir o no, se le iba a romper o no, pues compró cosas demás, ¿vale? Pero eso no atenúa nada, ¿no? Es que ese cuchillo no lo utilizó, con lo cual no era premeditado, ¿vale? Pero es que el resto de cosas que compró, sí las usó, quitando, insisto, el papel film, que bueno, él pensaría a lo mejor que lo iba a embalar ahí, y dijo, no, 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 esto me va a llevar a mí una hora a embalar todas estas partes del cuerpo, lo meto directamente en la bolsa, ¿no? Y ojo, en Tailandia, igual que en España, va a ser determinante el estado de la mente de Daniel Sancho en el momento, en el instante del crimen. ¿Estaba sometido a algún tipo de presión? Bueno, aquí no estoy de acuerdo porque en España sí es verdad que el estado mental o el estado de estupefacción en el que estuviera, o de drogadicción, de alcoholización, puede ser determinante en España, pero, según nos han dicho los expertos que han estado aquí en el canal, en Tailandia es distinto. Es decir, hay un hecho, una consecuencia, tienen al agresor, al confesor, con lo cual el hecho de que estuviera alcoholizado, drogado, dopado o con un brote psicótico, eso no cambia lo que ha hecho. Con lo cual, eso, según nos han dicho los expertos que han estado en el canal, en Tailandia no atenúa. Con lo cual, aquí, Manuel Marlaska o no está bien informado o no me ha informado bien a mí, pero yo me fío más de la persona que está en Tailandia y del forense que se han informado de lo que hay en Tailandia, ¿no? Había tomado algún tipo de sustancia, pasaba algo en su cabeza en ese instante, veremos. De momento sí que les podemos adelantar que ahora mismo lo que se está es buscando testigos que puedan avalar la hipótesis que sostiene que Daniel Sancho, de alguna manera, trató de huir de Edwin. Eso es lo que se está intentando buscar, veremos si se consigue. Pero lo cierto es que, como digo, ahora mismo, a cesta de hoy, cuando todavía no han pasado esos 84 días, dos frentes de batalla en esa defensa. Tailandia, pero ojo, también España. Trataba de huir. Pues mira, si él ha quedado con Edwin Arrieta en Tailandia, ¿tú cómo vas a huir? No tiene ningún sentido. Si él te da miedo y tú quieres cortar la relación, no es necesario que te veas físicamente con él. Es que, de verdad, es que se cae todo y no se sostiene. Normalmente, si tú le tienes miedo a alguien y quieres dejar a esa persona, pues tú se lo dices por teléfono o por videollamada. Mira, que no quiero seguir contigo. Ah, te enfadas. Bueno, pues lo que hay. O sea, lo que te digo, que se enfade. Él vive con la abuela. A lo mejor Edwin Arrieta no sabe ni dónde vive él y ya está, ¿no? Es que no lo entiendo. Sinceramente, lo veo muy complicado. Por mucho que quieran avalar con testigos y tal, yo veo que eso son cortinas de humo para intentar a la desesperada de incluir toda la defensa posible. Entiendo que el abogado, pues el nuevo tailandés que vayan a contratar, porque tiene que ser tailandés, tenga que tener la máxima defensa posible. Pero es que la confesión fue tan, tan, tan detallista que, bueno, no deja dudas que fue premeditado. No deja dudas que Edwin Arrieta se estaba haciendo la maleta para irse. Y no cuadra nada ahora que venga un testigo diciendo que estaba tal, que estaba cual. Ni siquiera él ha dicho que estuviera medicado. En fin, es que si él no ha comentado esas cosas o yo me sentí aturdido en ese momento, no sé por qué lo hizo. Es que no se ha justificado para nada delante de la policía. No se ha justificado. O sea, lo ha contado todo sin justificarse. No, pero yo no quería, ¿no? No se ha justificado ninguna de las cuatro reconstrucciones. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.